¡Obrida de los problemas! ¡Siga, mirad que es un malo, da y maná! ¡Y el suelo como no se lleva a la vida con ti! ¡Venga, con ti o no, oye! ¡Obrida de los problemas! ¡Siga, mirad que es un malo, da y maná! ¡Y el suelo como no se lleva a la vida con ti! ¡Siga, mirad que es un malo, da y maná! ¡Siga, mirad que es un malo, da y maná!